Quiero robar de tus labios un beso tuyo Quiero robar de tus ojos una mirada Voy a robar tu cariño poquito a poco Y así robarme tu alma enamorada Soy el ladrón de tu amor Y atrapado yo estoy En las redes de tu amor Soy el ladrón de tu amor Y culpable yo soy Prisionero yo estoy En la cárcel de tu amor En la cárcel de tu amor Quiero robar de tus labios un beso tuyo Quiero robar de tus ojos una mirada Voy a robar tu cariño poquito a poco Y así robarme tu alma enamorada Soy el ladrón de tu amor Y atrapado yo estoy En las redes de tu amor Soy el ladrón de tu amor Y culpable yo soy Prisionero yo estoy En la cárcel de tu amor Prisionero yo estoy En la cárcel de tu amor 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 En la cárcel de tu amor